Cabe que comienza la noche y miro la luna a esconderse entre las negras nubes Siempre en mi mente recuerdo son los felices momentos que pasamos juntos Pero que jamás volverán No importa el motivo ni las palabras que utilices al decir adiós Solo vete, no importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual Solo vete No esconderé Mis sentimientos no pues sabes bien Que eres mi reja y mi libertad te llevará Todo lo que soñé y en ti guardé Pero en mi voz no escucharás un quédate Al navegar mi frío lecho te encontraré Solo migajas del fantasma que amé No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual Solo vete Solo vete No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual Pero en mi voz no escucharás un quédate No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual No importa si llueve o si la luna ha dejado de ser tan sensual